Vámonos ahora con el Ojo de la Noche en Barranquilla, quien nos tiene la denuncia de estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes estarían siendo víctimas de robo dentro del campus. María José Martínez, ¿qué está pasando en el plantel educativo? Saludos Andrés y televidentes. Efectivamente, los estudiantes se sienten inseguros tras varios robos que se han presentado dentro de la institución. Piden a las directivas una mesa técnica permanente de seguimiento al presupuesto y a las obras para mejorar la infraestructura y, por supuesto, la seguridad. Veamos la nota. Los estudiantes de la Universidad del Atlántico ven como una asignatura pendiente la seguridad dentro del campus universitario, pues denuncian ser víctimas de robo en las instalaciones. Aseguran además que no hay cámaras de seguridad ni torniquetes, por lo que cualquier persona puede ingresar sin ningún control. De seis meses para acá se le han robado carros a profesores, motos a estudiantes y también se habla de un presunto intento de asalto a un estudiante, que son, digamos, los hechos que más han caracterizado esa inseguridad que nosotros padecemos aquí en la universidad. Ante la situación, los estudiantes salieron a las calles para realizar un bloqueo pacífico y exigir una pronta solución de las directivas. El tema de las cámaras, el control de acceso, ampliar el tema de la vigilancia y también el cerramiento perimetral que necesita la Universidad del Atlántico para que nosotros así, y no solamente en esta sede, sino en las sedes también regionales que tiene la universidad, Suárez, Sabana Larga, el resto de sedes, sede centro, para que nosotros nos podamos sentir realmente seguros dentro del campo. Las directivas de la universidad se refirieron al tema. En esta administración se logró, junto a la Gobernación del Atlántico, destinar recursos para construir un cerramiento perimetral que nos permitiera tener mayor control del ingreso a la institución por sus tres puertas principales, ubicadas en la carrera 51B y el bloque H. Esta tarde habrá una mesa de diálogo con los estudiantes y directivos en donde darán a conocer la hoja de ruta para fortalecer la seguridad en la Universidad del Atlántico.